Soy Jorge Molina González, profesor Brutasystem, y hoy vamos a ver la descomposición factorial. ¿Qué es la descomposición factorial? Como bien dice el nombre, es la descomposición de un número. ¿Cómo se realiza esta descomposición factorial? Pues mediante divisiones. Veámonos un ejemplo. Tenemos el número 20. Para descomponer el número 20 se hacen pequeñas divisiones, probando siempre con números pequeños. En este caso vamos a probar con el número 2. Esto es igual a esto, 20 entre 2. Como resultado tenemos 10, y de resto 0. Como es una división exacta, 10 sería el número más pequeño descompuesto por 2. El cociente siempre se pone en la parte izquierda, y el factor con el que dividimos, en este caso el 2, se pone en la parte derecha. Seguimos con la división. ¿Entre qué número podemos dividir? Probemos con un número pequeño. 2, 10 entre 2, esto es igual a esto. 10 entre 2. Como resultado, 5, y de resto 0. El cociente lo ponemos debajo del 10. Y seguimos dividiendo. Vamos a probar con un número pequeño. Entre 2, 5 entre 2, a 2, y de resto 1. En este caso, vemos que no podemos dividir porque el resto nos da 1. Entonces, como el resto nos da 1, no podemos dividirlo. Probemos con otro número. Después del 2, probemos con el 3. 5 entre 3, a 1, 1 por 3, 3 a 5, 2. Vemos que esta división tampoco es exacta. Y al no ser exacta, no podemos seguir dividiendo. Entonces, probemos con otro número. En este caso, el 5. 5 entre 5, a 1, 1 por 5, 5 a 5, 0. En este caso, sí que podemos utilizar el 5, porque la división no sale exacta. Cambiamos el 3 por el 5, 5 entre 5, a 1. Ahora, cuando llegamos a 1 ya, terminamos la descomposición. ¿Cómo interpretamos esto? De la manera siguiente. 20 es igual a 2 elevado a 2 por 5. ¿Por qué 2 elevado a 2? Porque tenemos 2, 12 y un 5. Si tienes alguna duda, deja tu comentario o escríbenos un mail al correo que aparece en pantalla. No te olvides de suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!